buenas tardes la abuela de colombia acá con salud en la eco hotel villa león en tía bomba para presentar a unidos para el nacimiento de la nueva humanidad buenas tardes muchas gracias de estar aquí con nosotros gracias para preguntarte para decirnos cómo te sentiste y cuánto yo te llamé para te proponer de estar en este círculo con nosotros para acá en en perú para 2024 hola buenas tardes saludando al corazón del cielo al corazón de la tierra saludando a todos los corazones estamos presentes acá ayudando a los de las montañas y a la gente de territorio agradeciendo todo este espacio para poder entablar una conversación sobre la abuela colibrí y sobre otros temas muy importantes que vamos a hablar bueno la abuela colibrí y es una mujer de medicina que camina a la madre de tierra y que trata de que cada día podamos transformar el pensamiento el sentimiento el camino para volver nuevamente a la tierra de recordarnos de volver a las ceremonias para recordarnos para volver a recordar para darnos cuenta que somos una sola comunidad nos hemos vuelto el goce vemos que la única comunidad de la del hombre y la mujer y realmente la comunidad somos todos somos todas todos los animales los bosques el agua las montañas el fuego el aire ese es con mi caminar mi medicina trabajo con con las mujeres con los úteros trabajo con la madre para que pueda encontrar el camino los hombres también a esta dulzura que ellos también guardan y escribo cuentos para niños y hago talleres también con ellos los caminatos y trabajo mucho con el agua con la madre con la madre en general pero también trabajando con el padre y fue el comienzo de mi medicina muchas gracias debí para presentarte para presentarnos de vamos a caminar en el todo de estos caminos todo de estos territorios a partir de este lugar sagrado donde donde hayan todos los puertas abiertas de todos los lugares sagrados conectados en un solo lugar entonces vamos a conectar todo de este territorio territorio en un solo lugar esto es potentísimo entonces desde ese lugar que me entregaron los apus la pachamamá el creador que debemos hacer este encuentro maravilloso que me pidieron de hacer entonces al servicio para este nacimiento entonces realmente como tú tú sientes este nacimiento de esta nueva humanidad ¿Qué es lo que se refiere para ti? Nueva humanidad yo creo que es nuevamente volver a reconectar con nuestra humanidad con el camino del corazón y bueno todo el mundo piensa que de pronto que la tierra se abre una quita dimensión y es un estado es un estado donde podemos permitirnos ser expandir nuestra luz expandir el amor expandir ese camino del corazón que nos lleva a sentir la alegría el contento a patitar y a sentir la paz la danza la danza todas las artes porque la belleza nos acompaña la belleza de Dios la belleza de la madre la belleza de la tierra y creo que esa es la nueva humanidad de volver a caminar esos caminos bonitos esos caminos floridos los caminos que llevan a esa inocencia que hemos perdido sin embargo la podemos volver a la nueva humanidad sin embargo la podemos volver a encontrar creo que es la nueva humanidad es como la quinta dimensión para mí maravilloso por favor ajo 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 muchas gracias para este compartir que este expanden en todas las dimensiones todo de esa palabra mágica de sabiduría y que realmente puede tocar todos los corazones que nos escuchan ahora para realmente sentir esta expansión de este nuevo camino que se abre y que va a abrir en este encuentro. Entonces, para contar que yo recibí que había una abuela de Colombia que debía encontrar, que debía participar a este encuentro y que fue la última que encontré porque es como si hace años que tengo realmente la conexión telepática con David Colibri, que yo la vi en toda la selva de Colombia, que me dijeron, hola, tú vayas a encontrar en la Valle de los Pájalos. Tú vayas a encontrar en la Valle de los Pájalos. Y hablamos un otro idioma que estaba, no francés, no español, no sé cuál idioma, pero muy anciana. Se me recuerda muy fuerte de eso, de la encontrar de verdad, físicamente, se va a hacer potentísima. Y de que la encontrar para mí es realmente un regalo de poderla encontrar para este encuentro, como si estaba escrito desde años lo que vamos a hacer, lo que vamos a abrir desde Caminos Floridos, desde Caminos del Corazón que vamos a abrir. Yo sé que tú trabajas también con los hombres. En este encuentro vas a tener una primera parte del parto para realmente hacer el nacimiento de esta nueva humanidad. Y después la segunda parte va a estar con los hombres. Los hombres se van a recibir realmente una grande apertura de desprogramación totalmente de la chip adentro del corazón que de todos los otros tiempos que debe irse ahora. Entonces, si tú te ocupas también de ayudar a caminar los hombres, ¿cierto? Sí, para mí es muy importante llevar el mensaje de la madre a los hombres porque hay una parte muy tundida de la sabiduría femenina. En ellos ya sabemos todas estas historias de este patriarcado. Sin embargo, los hombres cuando encuentran la palabra de la madre entre ellos, llegan a unos estados hermosos. empiezan a volar en los vuelos de los padres. Empiezan a caminar su dulzura, su ternura. Empiezan a comprender la voz de la madre, la voz de su compañera, la voz de la madre tierra. Y eso fue maravilloso porque necesitamos darnos las manos entre todos y todas para crear esa nueva humanidad, para que esos niños y esas niñas de esta nueva era puedan encontrar el equilibrio. El equilibrio ahí entre su masculino y nuestro femenino. Y de esa misma forma yo creo que podemos encontrar como esos caminos que no se nos olvidan, los caminos de la tierra, los caminos de los pueblos originarios que gracias a ellos hemos podido recuperar memoria. Escuchar el lenguaje de los pueblos originarios nos recuerdan eso, ese origen tan hermoso, el origen donde los hombres y las mujeres somos una comunidad. Y es importante volver a acordarle a los hombres esa parte para que caminemos juntos. Y caminemos unidos como hermanos y como hermanas, como una comunidad. Es muy importante, me parece muy importante ese trabajo. Igual con los niños y las niñas, volverles a recordar el camino, el origen que se nos ha estado olvidando. Eso me parece muy importante. Muchas gracias a ti. Yo veo que tú tienes el tambor para no regalar un canto ahora. Entonces, muchas gracias a ti que recibimos todos el regalo de tu voz, de tu tambor, para que la gente tenga esta invitación para, del 19 al 25 de junio, siete días de ceremonia en 2024 para Perú. Desinscribir, vaya a tener en la enlace arriba o abajo de la video para que podrias inscribir. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, para esta entrevista, conferencia. Recibimos este regalo ahora. Tú nos entregas. Esperame un momento que aquí el señor técnico nos va a hacer algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que nos reunimos para estos encuentros, celebramos la fiesta de la vida, celebramos la fiesta del amor, celebramos con el corazón de la Madre Tierra y ella se alegra mucho. Va conectado al corazón de nuestro templo sagrado que es nuestro cuerpo y eso hace que haya un movimiento muy especial, un movimiento cuántico de energía para provecho de todos y todas. Sobre esta parte de la Tierra se está moviendo el Kundalini y es importante fortalecerlo para la nueva humanidad. Es importante para el equilibrio, para volver nuevamente al estado de pureza, el estado de inocencia, a esos manantiales que también están ahí adentro de nosotros y a los cuales podemos recurrir cada vez que querramos. Cuando lo hacemos, pues es muy importante, pero más importante para estos momentos que estamos pasando es reunirnos. Yo sé en esas meditaciones que hemos tenido la cantidad de grupos en toda la Tierra que nos estamos agrupando para hacer los comienzos de esta nueva humanidad. Y es importante que nos volvamos a reunirnos, yo los invito y las invito de una forma así muy amorosa, muy del corazón de que volvamos nuevamente a encontrarnos. Como tú dices, Cristal, yo creo que en otros tiempos estuvimos ya y esta cita ya fue concertada hace mucho tiempo. Entonces, qué lindo que nos volvamos a encontrar, qué lindo que me hayas encontrado o nos hayamos encontrado. Me parece tus visiones y tu forma de trabajarlas y de encontrar esa palabra para volvernos a reunir. Me parece muy importante tu voz en estos momentos. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti y a tu alma hermana para participar a esta asunción planitaria y humana que va a ocurrir en junio 2024 desde Perú. Entonces, muchas gracias para tu presencia que está muy, muy importante. Muchas gracias a todos. A todas y a todas. A todas y a todas. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Cambia, cambia, cambia tu piel Con una luna, luna brillante Luna, luna, luna brillante Luna, luna, luna bultura Luna, luna, luna brillante Mujer, la guay, la la tierra Y la rosa brillante Luna, luna brillante Mira, está работы Luna, la guay, 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 la guay. Uy, assolino-miuye luna, muy bienvenida